Hola que tal amigos como están? Bueno en esta ocasión voy a explicar la canción que grabó Antonio Aguilar se llama Triste Recuerdo, voy a explicar la parte de la introducción que lleva y algunos acordes y vamos con el vídeo, bueno amigos esta canción está aquí en el tono de la mayor, te voy a explicar entonces la introducción como es y esto explico los acordes, entonces inicia, estos son los sextas, entonces sería acá en el traste 14, primera cuerda y tercera cuerda igualmente 14, esa sería acá, después bajamos acá como esto y acá traste 12, primera cuerda y 13, tercera cuerda, es así y volvamos otra 14, dos veces, un aumento ahí y hacemos dos trastes acá atrás, atrás de 10, primera cuerda y 11, tercera cuerda acá pues esta posición que es de un invertido de sol mayor, perdón, ese es un invertido de la, viene también en sexta, entonces aquí hacemos esta posición como si fuera un re y tocando también primera y tercera y segunda y cuarta, o si quieren pues para hacer eso, si saben como pueden hacerla a una cuerdita no más, a primera y segunda cuerda, ¿si? y se devuelven, primera cuerda y pisan acá la primera cuerda tras T12 o entonces tomamos la pisa y similarmente bien también vamos más fácil o sea y hacemos esto, ¿si? abrimos acá la primera cuerda tras T12 y la segunda cuerda tras T9, ¿si? Y después, ya acá al traste quinto, primera cuerda, y tercera cuerda, traste seis. Acá al traste séptimo, primera y tercera cuerda. Saltamos nuevamente acá. Atrás de doce, primera, y trece, tercera cuerda. Doce hacia atrás. Tres. O sea, acá la primera cuerda, traste cuatro, y la segunda cuerda, al aire. Y acá juntamos dos dos. O sea, primera cuerda, traste quinto, traste quinto, una cuerda, y segunda cuerda, traste dos. Después. Perdón. Entonces acá hacemos como si fuera la A, pero entonces, o sea, la segunda y tercera cuerda. Tocamos acá, con el dedo cuatro, segundo traste, y primera cuerda. Y despeja el aire. Una cuerda, despeja el aire. Y tocamos la segunda cuerda. Y después, primera, segunda, y tercera. ¿Ya? Sí. La segunda, y después, primera, segunda, y tres. Acá, cuando llegamos a la tercera cuerda, repetimos. Y bajamos. Segunda, y primera cuerda. Ya llegamos acá al quinto traste, primera cuerda. Y nuevamente, la misma posición, que esto en vez de la segunda y tercera cuerda. Con la tercera, con la tercera, acá delante. Sí. Ahí se veía, llegamos a hacer la cinta. Baja nuevamente, despaciacito. Tenía. Más sencillo. Entonces, ahí ya sería la parte bella de la introducción. Bien, la parte de la letra. Pues, prácticamente no tiene, nomás tiene la novetica y la mayor. La, la quinta, mi siete. Y re mayor. Es lo que tiene la canción. Entonces empieza. Es. Tiempo pasa acá. Y no, y no. Mi siete. Y no, de, no, de, no, de, no, de, la mayor. Y empuena hacer las cintas, ahorita. Acá. Acá mismo. No cambia más que todo La y Mi Acá otro bonito Mi Y aunque trato de olvidarte La mayor Acá la Nuevamente en Mi Y aunque extraño Mi nuevamente en La Esa bandecita ahí es el cambio rápido Y aunque trato de olvidarte Cambio extraño Acá el mismo Y acá Y repite Que no es noche sin ti La mayor La mayor La 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 siete La 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 No tiene digamos una oiga así, pero esa versión que estoy explicando es la que hizo Antón Aguilar y la bass como tipo ya corredita, ¿no? Y también sobre el tono de la mayor. Dice mi otra canción que hizo Antón Aguilar, Triste Recuerdo.